¡Adiós! 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 ¿Qué chasos? ¿Qué está haciendo la música? ¡Qué chasos! Pist para mí sin volar que el destino de mi puerta en lo que es que estás mal te cerca la cara no deja nada nada, 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 nada sin sanidad que hay un lo que será una luna tan quieta quieta, quieta quieta, quieta que me quise en el gran que con tanta interia solitar y que tu estrella no va mucho más y que tu estrella Blue Xa Curp y que tu estrella y que tu estrella y establish y que el estrella es tu estrella Gracias por ver el video.